¡Suscríbete! Bueno, ¿y adelantas ya las cosas? Bueno, está bien. Como tú digas, lo importante es que ya tenemos que entrar a grabar el programa. Ya tenemos que empezar, vamos. Sí. Dale, dale, vamos. Uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Hola! Bienvenidos a todos mis queridos amigos cibernautas. Este es tu programa favorito de la web. ¡Canta conmigo online! Má, sí, yo todavía no logro. Amiga, ustedes disculpen a mi cibernauta, pero es que tú sabes que yo estoy todavía triste. No quiero que se termine, canta conmigo online. Y bueno, yo sé que me entenderán, pero amiga, no te pongas así. Estamos todavía, tú sabes, tenemos chances y no tenemos dos programas más. Continúa. No, amiga, me voy a poner ahí. Pero bueno, no importa, niños. Hay que seguir adelante y vamos a ver ahora la esquina de Mápez. Y nos encontramos casi en la recta final de esta temporada de Canta conmigo. Bueno, y al parecer, este ha sido mi año de ser artista invitada, jurado, guau. Mi talento se desborda por tu monito verdad. Bueno, volviendo al tema, que aún no tenemos porque nos siguen faltando artistas invitados. ¿Verdad, señor productor? Por lo menos, tráiganme los peladitos a los participantes, a tus sabes. Sí, a los participantes. Al parecer, hoy vamos a tener una final muy reinida. Que de quien quede. Dos de Colón, uno de los Santos y una de Coquio. Está peor que una final de bimbola. Créanme que está más cardíaca. Veamos qué piensa mi público sobre esto. Arroba TVN Canta conmigo. ¿A quién ven en la final? ¿A Rodrigo o a Eric? Voten ya. Ya. Ahora que María debe estar aquí, no está. Después que no se queje que yo no la llamo con tiempo. Bueno, niños. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. La próxima semana, ver a ser el productor. Le prometemos que vamos a tener artistas invitados. O a los generalistas que nos van a visitar aquí a la esquina del Mapper. Esto fue todo por hoy. Bye, bye, mis amigos. Los quiero muchísimo. Hasta luego. Bueno, sinceramente, al pasar de las galas, Camila me ha ido cayendo mucho mejor y a todos. ¿Será que ella no se mete con nosotras? Tiene que ser eso definitivamente. Bueno, vamos a ver qué nos trae Camila en esta vuelta. Camila. Estoy meditando, me estoy relajando. Cada vez me estoy poniendo más guapa. Y así ya nos acercamos a la final. Hola, bienvenido a otra edición de Íntimo con Camila. Prepárense para conocer qué piensan los últimos participantes. ¿Qué se siente ser la primera clasificada en la final? Me siento muy bien de haber clasificado a la final, la primera Hola ¿Cómo estás? Bien Un saludo a todo el JT y a todos los que me han apoyado ¿Y qué canción vas a cantar en la próxima gala? Creo que no lo puedo decir Yo no quiero que tú te vayas ¿Cómo te sientes tú? Bien Ay, Al, entonces yo estoy llorando y tú estás contento Una pregunta ¿Quién va a ser la canción de la final? ¿Qué se siente estar ya casi finalizando el proyecto? Bien ¿Cuál va a ser la próxima canción en la próxima gala? Si me va a llorar por ti de Cristian Castro Voy a cantar Va hasta allá Yo creo que es de El Gatañón De mi tía El Gatañón Sí, sí, sí ¿Por qué no me cantas un poquito, por favor, de la canción? No, es una sorpresa para regalar ¡Un poquitito! Le mando un saludo a todos los que me han apoyado A mi barra Un beso grandote Gracias Bueno, yo le pido a todos Que me apoyen enviando los chats Con mi nombre Eric Con C al final Al 2630 o llamando al 855-2630 ¡Convénsela! Dile que tú te quieres quedar Sí, yo me quiero quedar Y ahora Coco nos va a contar Todo lo que ha sucedido con los niños De Canta Conmigo En sus últimos días De esta quinta temporada Como siempre Ella relax Pero antes de eso ¿Qué tal si le decimos a todos Nuestros queridos amigos y anotas Que estamos super fashion Y obviamente con las últimas tendencias de la moda Gracias a Pasarela Porque la vida es una pasarela Pasarela Me está pegando otra vez Ay amiga, no No te puedes poner así Todavía nos quedan dos programas más Contigo, yo no puedo Bueno, no importa El show continúa Y vamos a ver que nos trae Coco Una semana más Para la gran final de Canta Conmigo ¿Por qué no empezamos inmediatamente Con las barras bravas de esta semana? Llegamos a la semifinal de Canta Conmigo De esta quinta temporada Y el bullómetro está que revienta Porque las barras están más bravas que nunca Esta vez la competencia quedó de esta manera En la posición número 3 Quedó la barra de Esteban La barra blanca dio todo decía hasta el final Cuando lamentablemente eliminaron Al representante de la 24 de diciembre En la segunda posición Estuvo la barra amarilla de Liani Que con fuerza hicieron Que las gradas del Teatro Balboa Se estremecieran de emoción Y en la número 1 siendo la barra más bullera del teatro La del J-Team Con esa furia roja que los caracteriza Los niños nos dijeron algo Después de sus presentaciones Vamos a ver qué fue Me sentí excelente en el escenario Y gracias a todo mi público que me apoya Y no importa el resultado Pero siempre estaré con ustedes Muchas gracias por apoyarme Te doy muchas gracias a la barra por apoyarme Y que sigan así Mi canción fue súper pretty Me fue súper bien Me encantó Cómo fue la canción Y la transmití mucho Fue un sentimiento muy bonito Aunque yo no sabía las cómicas de antes Pero bueno Fue súper mi presentación Bueno yo me sentí muy bien con mi canción Y me faltó un poquitito de proyección Pero los jurados me dieron buena calificación Y espero que me sigan apoyando Y le digo a mi público que sigan así Que están maravillosamente extra wow Y qué me dicen ustedes del cuento de la cucarachita Yo me morí de la risa Yo sé que ustedes también lo harán Érase un domingo en un barrio de la capital Cucarachita Mondonga estaba limpiando su casa Aprovechando que sus patrones Le habían dado el domingo libre Mientras barría Se encontró un billete que ganaba un dólar ¿Qué me puedo comprar? Le voy a decir a la vecina que me ponga los rollos Para estar bien pretty Mientras cucarachita se enrollaba Puso en su estatus de Facebook Soltera y con gana de rumba Oye Mondonga Ahora mismo comienzan a llegar los pretendientes a la casa A los minutos apareció un venado muy emperfumado Mondonga estás muy bonita ¿Quieres ser mi novia? No lindo mío Ya a usted le pusieron los cuernos El venado se retiró muy triste Me llegó un email Viene otro pretendiente ¿Tendrá labia? Ay no Qué puerco Mondonga Te quiero ir conmigo a mi casa Tú eres loco Pa' que venga el lujo y te la tumbe Que pereza Al rato apareció un ratón muy elegante Ganadero, apuesto y de mucho billete Era Papi Mouse Mondonga, mi amor ¿Te quieres casar conmigo? Chuleta pelado Tú eres rápido ¿No te quieres comer un arroz con leche primero? ¿Qué va mami? Yo soy alérgico al almidón Pero si me tienes un quesito yo no me enojo Entonces, ¿te casas conmigo o qué? Dale pues Pero en ese momento La vecina se le abalanzó a Papi Mouse Y se lo comió Ay vecina, qué pena con usted Cucarachita quedó solterona Hasta los 60 años Comiéndose su olla de arroz con leche Y colorín colorado A Papi Mouse se lo han goloceado Ya lo saben Estamos casi casito en la final Así que apoyan a su favorito Soy Coco Rodríguez Y este es el mundo Y canta conmigo Ay, pero amiga No llores más Amiguitos cibernautas ¿Cómo la podemos hacer entender Que todavía quedan dos programas? Todavía no nos vamos Amiga Falta poco para conocer a los finalistas Así todo puede ser Pero amiga, pero no se me va a pegar tu lloradera Todavía nos quedan dos programas más Y ustedes tienen que convencerla Y ahí no sé qué vamos a hacer Es que yo no sé Twitter Arroba Maciel más Y es mi arroba de la jarjona por supuesto Bueno, yo me voy ¿Será que nos vamos? Dale, yo me voy primero Así que ya saben Todas las barras Y toda la familia Y todo para más Apoyen a sus sentenciados Para el toque Chau amiguitos Bueno Maciel Ya, vámonos contentas ¿Ok? Una sonocita en la cara Yo me voy Chau Chau Yes No lo creé Canta mi canción Una estrella del pop Está por brillar